Muy bien, bienvenidos a la unidad cuarta de sociología y en esta vez vamos a ver las organizaciones formales y los grupos. Bien, estas organizaciones formales son estructuras sociales que se proponen conscientemente unas metas específicas. O sea, estos grupos se conforman para llegar a unos objetivos claros. Son diferentes de las instituciones sociales, como la economía o la familia, cuyas metas son más generales. Y las organizaciones formales se distinguen por su complejidad y que han sido particularmente importantes a lo largo de la historia y de la civilización humana. Principalmente va a aparecer dentro de estas organizaciones formales la burocracia. Bien, la burocracia son un tipo de organización formal grande y compleja en el que predomina sobre todo en las sociedades industriales, en las sociedades actuales. Pero la burocracia no aparece en el siglo XIX con la revolución industrial, sino son muy anteriores. Por ejemplo, desde hace miles de años en la sociedad faraónica existía la burocracia para gestionar, por ejemplo, el grano, para gestionar una serie de cosas. Es por eso que aparece la escritura en este tipo de sociedades. También aparece en la sociedad babilónica. Bien, estas requieren una especial complejidad orientada a la racionalidad y eficacia de las actividades administrativas. Es frecuente resaltar los efectos más negativos, como son la despersonalización. ¿Cuántas veces nos habremos acercado a un burócrata del Estado o de otra organización y nos ha dicho que ya ha pasado la hora, que se tiene que ir, que le falta un papel, que no te puede atender, que vayas a otro tipo de persona? En fin, esos son los problemas de la burocracia. Pero lo positivo es que agiliza mucho la gestión de una sociedad. El poder en las organizaciones, poder legítimo, autoridad, se refiere a que la persona ve correcto que un individuo o un grupo de personas tenga poder sobre ellos, para tomar decisiones que de alguna manera tienen capacidad para modificar la vida de uno. Max Weber, el sociólogo Max Weber, alemán, señaló tres tipos de autoridad en función del poder ejercido. En uno está la autoridad tradicional, es un poder legítimo ejercido por una persona según las costumbres establecidas. Por ejemplo, tenemos ahí abajo en la figura, podemos ver la autoridad de los monarcas en Europa. En otro tenemos la autoridad carismática, que es el poder ejercido por personas que tienen cualidades excepcionales y que atraen a gran número de seguidores. Por ejemplo, tenemos ahí la figura de Adolf Hitler. Y tenemos también la autoridad racional o legal, que es el poder legitimado por las leyes y las normas legales, que es como vivimos en las sociedades actuales. Muy bien. Dentro de las organizaciones formales pueden aparecer organizaciones informales. En todas las grandes organizaciones formales hay organizaciones informales. Por ejemplo, en esta misma universidad, en la UTPL, existe la figura del rector, del vicerrector... Y dentro de estas organizaciones formales existen redes de amistad. Esos son las organizaciones informales. Pequeños grupos, pequeños grupos que poseen sus propias normas directivas del comportamiento de sus miembros, pero cumplen funciones muy importantes para el buen funcionamiento de las organizaciones formales. La amistad es fundamental en cualquier organización para que funcione correctamente. Y por último, vamos a ver en esta unidad... ¡Madre mía, cómo tengo la garganta ya! ...las organizaciones voluntarias que se constituyen como organizaciones formales especializadas donde los individuos trabajan por un interés común mediante una participación no remunerada. Por ejemplo, puede ser el caso de Cruz Roja, o Manos Unidas, o cualquier otra organización no gubernamental. Muy bien, pues ya hemos terminado el tema 4. Saludos cordiales y nos vemos en el tema... en la unidad 5.